Ya está en línea Claudio Losser, que es el exdirector del Fondo Monetario Internacional para América Latina y tiene la enorme amabilidad de recibirnos a esta hora de la mañana aquí en Buenos Aires. Claudio, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va, Paulino Rodríguez? Un gran gusto en estar con ustedes con Infobae, por supuesto. Claudio, bueno, ¿qué impresión te despierta lo que va a suscitarse en la Corte hoy? Finalmente ¿crees que va a haber definición hoy, que se va a conocer el lunes o que inclusive todo puede ser pospuesto hasta entrada del mes de agosto o quizás septiembre? Bueno, yo estaba... o sea, mi impresión hasta ahora ha sido de que hoy se va a definir que van a tener una decisión de la Corte o de no innovar o de, digamos, o pedir ciertas opiniones adicionales. Pero en los últimos días alguna gente está especulando que a lo mejor la Corte pide unos días más, dada la complejidad del asunto. Yo creo que esto va a ser decidido en el mes de junio de todas maneras. Por supuesto, los abogados por distintos lados tienen complejas interpretaciones. Yo como no abogado siempre me sorprendo de la capacidad que tienen de ver distintas posibilidades. Nosotros los economistas somos, por supuesto, inocentes de todo ese tipo de cosas. No, de ninguna manera. Pero fundamentalmente yo diría que va a quedar definido y lo más probable es que la Suprema Corte diga que está de acuerdo con la decisión de los tribunales inferiores porque han sido las decisiones tomadas en forma unánime. Quizá puedan pedir alguna interpretación de la Suprema Corte del Estado de Nueva York, pero no creo que vaya a pasar de ahí. Por supuesto, mañana ustedes me van a llamar y van a decir por qué me he equivocado. Bueno, habitualmente sucede. Yo digo, los politólogos, como quien le habla, somos los que pronosticamos lo que va a suceder en los próximos seis meses para luego contar por qué no ocurrió lo que dijimos que iba a pasar, que era lo que decía un poco Winston Churchill al respecto. Pero, a ver, más allá de eso, si eso sucede, digamos, definitivamente es muy negativo para la Argentina. Es el peor de los escenarios porque el mejor es comprar tiempo dando cuenta al gobierno, pidiendo algún tipo de opinión o, naturalmente, fallando contra, invalidando los fallos de los tribunales inferiores, tomando el caso argentino. Si eso sucede, hay una especie de default técnico a la vuelta de la esquina, digamos. Ahí hay un default técnico a menos que inmediatamente haya algún tipo de negociación. El gran tema es el tratamiento. O sea, hay dos temas fundamentales. Uno es decir, tiene que cumplir con la letra del contrato, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. La otra es decir, todos los acreedores tienen que ser tratados igual, que es lo que espera la Argentina. Eso es la única posible salvación. Pero si se da el primer caso, creo que es muy complicado para la Argentina porque incluso complica flujos de fondos que pueden ir al Club de París o que pueden venir de acreedores oficiales a través de garantías. Todo eso puede complicarse. ¿Podría llegarse a un default técnico? Creo que no, y que la Argentina buscaría una solución. Pero realmente es muy complicado. Y yo... Es muy interesante porque yo he leído opiniones de gente que está más cercana a los holdouts y gente, digamos, que ve la cosa desde el punto de vista de la Suprema Corte y tiene la visión más pesimista, mientras que por el lado argentino se ve más optimista. Es muy interesante cómo está dividido esto. No hay así unanimidad en la interpretación. Pero yo, lamentablemente, me tiendo a inclinar a un resultado en que el gobierno argentino tiene opciones mucho más limitadas. Más allá de este capítulo que es trascendente, naturalmente, y largamente esperado por los mercados, y en particular aquí en la Argentina, Lóser, hubo un pronóstico del Banco Mundial que rebajó las tasas de crecimiento para este año para la región y para el mundo. Eso generó cierta contracción, inclusive, y cierta baja en la bolsa en los Estados Unidos ayer. También la impresión de que, bueno, muchos de los que auguraban que Europa y Estados Unidos dejaban atrás la magra performance económica, están revirtiendo esos pronósticos. ¿Cree que puede haber un correlato y un, yo diría, golpe también a la Argentina fruto de ese contexto externo o no? Bueno, pongámoslo así, los resultados para los Estados Unidos no han cambiado demasiado, han habido elementos negativos en principios de año. En Europa es verdad que es un poco más negativo. El tema fundamental, y que justamente esta mañana estaba viendo estos resultados, es en el mundo emergente y en desarrollo. Una China que crece mucho, pero mucho menos que antes. La India no se sabe demasiado. Brasil, como motor de crecimiento de América del Sur, es la que se le pega más, porque a principios de año el fondo auguraba más de 2% de crecimiento. El Banco Mundial está hablando de 1,5%. Yo justamente he estado mirando números de Brasil por otras razones y yo creo que 1,5% es casi optimista. Y los precios de las commodities, más allá de alguna cosa puntual, está bastante débil. Todo eso le pega duro al continente. México también, que se pensaba que podía crecer más de 3%, se piensa que puede crecer 2,5%, pero realmente a la Argentina le pega muy duro China, Europa, en cierto sentido, pero fundamentalmente Brasil, donde se ven muy afectados por la situación política y económica, y además por el hecho de que los precios de los metales están muy débiles. Eso no le afecta directo a la Argentina, pero le afecta a Brasil, le afecta a Chile, le afecta a Perú, que son socios comerciales de la Argentina. Correcto. Claudio, lo último. Hay una percepción en algún sector creciente del empresariado argentino y de los analistas respecto a decir, bueno, como hay un capítulo que se cierra, hay un ciclo político que culmina, allá por diciembre del año próximo, efectivamente las perspectivas respecto a las opciones, que en todo caso son más promercados, que en todo caso son de menor nivel de intervención del Estado en la cuestión económica, etcétera, hacen pensar que la, digamos, magra evaluación de los activos argentinos pueda tender a subir y por lo tanto es un buen momento para entrar a la Argentina, hacer negocios, porque después todo va a estar más caro y cierta bonanza se va a pagar naturalmente más cara. ¿Usted lo ve un poco así o nada de eso está todavía pergeñándose desde el exterior? Yo diría que en el exterior hay un gran interés por lo que puede pasar en la Argentina y yo diría que los inversores extranjeros y el empresariado argentino que tiene, que me imagino tiene ahorros importantes en el exterior, también están mirando el valor de los activos argentinos. Lo que pasa es que hay un riesgo porque podría, yo creo que va a haber un cambio importante en la orientación, de hecho ya en forma pragmática en el Banco Central se está haciendo, no sé todavía si el Ministerio también. O sea que hay un cambio hacia una situación o una posición menos intervencionista y en ese sentido yo creo que sí es un momento interesante, pero con riesgos porque uno nunca sabe el tipo de alianzas extrañas que puede haber dentro del peronismo-justicialismo y el grado de división que puede haber fuera de eso que podría llevar nuevamente a un... O sea, lo más probable es que una rama del justicialismo pueda triunfar. El tema es qué tipo de coalición económica esto da. O sea, yo no soy politólogo, por supuesto, pero en términos económicos esto es lo que hace que la gente todavía sea renuente a comprar mucho. Pero evidentemente la Argentina objetivamente, más allá de la cosa política, constituye un objetivo o tiene tipos de activos muy, muy atractivos. Lózar, le mando un saludo, como siempre, gracias por este ratito en la mañana de Infobae, muy amable. Es un placer acá y me ilumina el día que está muy nublado y lluvioso. Les mando un saludo, ojalá cambie, por cierto. Muy bien, muchas gracias.